Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiere amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que bajes solitaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando lees un poema Una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Querida mía Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiera amar tuya no podrás contener, por cada gota que derrames y en cada gota que te seques te acordarás de mí, cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí, te acordarás de mí, y si te acuestas con caricias y despiertas con ternura, te acordarás de mí, y cuando mires esa foto, donde estamos abrazados, tu llanto no podrás contener, por cada gota que derrames y en cada gota que te seques te acordarás de mí, querida mía, te acordarás de mí, te acordarás de mí, cariño mía, te acordarás de te acordarás de mí, cuando te acordarás de mí, te acordarás de mí, te acordarás siniestames, te acordarás de mí, te levantarás de mí, te acordarás de mí, te acordarásれて